¿Cuántas veces somos? ¿Te ganaste medallas? ¿Todo? Fui campeona sudamericana. ¿Campeona sudamericana de grima? Y muchas veces campeona nacional. ¡Vamos! ¡Qué bárbaro! Está bueno eso. Después vamos a aplicar bien. Yo quiero saber cómo es. ¿Vos tenés que tocar con la punta del florete en algunos puntos? Sí. Bueno, depende del arma. En todo el cuerpo, en la espada. ¿Cómo depende del arma? Son tres armas. Tres armas distintas. Ah. Florete, la del payador. Bien. Espada y sable. ¡Apa! A ver, ¿dónde? ¿Ahí estás vos? ¿Es vos? Sí, esa soy yo. Pero esa soy yo de vieja. ¿Cómo de vieja? ¡Ay, me muero! ¡Cómo de vieja! Ya perdí un poco la compostura en esa foto. ¿Dónde? Sentate y pensé. Toma siento. Bueno, permiso. Así es, sí, charlamos tranquilos. ¿Dónde se practica grima acá? Bueno, hay varios lugares, varios clubes. Yo particularmente en este momento estoy en la sala de armas Maestro Cándido Domínguez, que practicamos, tenemos nuestra sala en el Círculo de Armas, que es un club que tiene más de 100 años y que tiene mucha tradición en la esgrima, pero hay otros clubes y otras salas que a veces funcionan también, que son salas de armas o salas de esgrima, que particularmente se dedican a la enseñanza de la práctica de esgrima, pero están, yo que sé, alquilan salones, clubes, etcétera. Durante muchos años también estuve en el Neptuno, después tuve una salita de esgrima en el Carrasco Lóntenis, en el, ¿cómo es que se llama?, en la Asociación Cristiana hubo mucho tiempo también, pero bueno. Bien, hasta ahora todo muy lindo porque te recibimos, después vamos a ver Violeta, 16 años. 16. Una locura, Violeta Escandar. Y Gaspar, 22. 22 Gaspar, tenés razón. Pero vamos a ver. 23, perdón, cumplió la semana pasada. Vamos a ver un tape que preparó la producción, una maldad. Hay un amigo tuyo ahí, así que arreglate con él. Bueno, pero es mi amigo, yo lo quiero mucho, me dijo, por favor, dame para adelante al aire, siempre te voy a dar para adelante, Insúa, es así. Era muy amigo de Gustavo Insúa, aparte. Y mío también. Tú yo también, bien. Veamos, porque algo pasó, Eunice Castro dijo, declaró cosas, ¿qué dijo en este programa? Igual que, exactamente lo que dijo en este programa, igual le saliste al cruce en las redes. Vemos lo que... Bueno, aclaremos eso también. Después me aclarás, lo aclararé. Dale, dale, lo vemos. Eunice Castro, en los últimos años se ha caracterizado por brindar charlas y formar parte de actividades en relación a la mujer. Pero al ser consultada sobre si se considera feminista, hace algunas salvedades. ¿Te considerás feminista? Yo me considero que en realidad lucho de alguna forma como mujer para la igualdad y para los derechos. Eso sí, estoy... No creo que sea una lucha entre géneros. En esa misma línea volvió a explayarse en la última nota para la revista Sábado Show. Me gusta hacer la revolución desde otro lado. Soy de las que cree que nuestra lucha es por la igualdad de oportunidades y derechos. No se trata de una pelea entre géneros y también digo que los extremos son malos. Las declaraciones fueron motivo de polémica en redes sociales. Eleonora Navata le salió al cruce desde Twitter, donde disparó. Actriz uruguaya, quien dice dar charlas con motivo del Día de la Mujer en varias instituciones, en la misma nota tira este disparate. ¿Realmente cree que el feminismo es una pelea entre géneros? El debate quedó planteado. ¿Hay lugar para estas dos lecturas sobre el feminismo? Bueno, muy bien. Ahí estaba lo que decía Eunice, tanto en este programa como en Sábado Show. Y bueno, para vos lo que hace ella es feminismo. Bueno, yo quiero aclarar un par de cosas primero. Cuando la producción me invitó a venir al programa para hablar de este tema, claramente mi intención cuando acepté la invitación no era polemizar con Eunice Castro, a quien no conozco personalmente. La he conocido por sus cuestiones artísticas, desde cuando era modelo, cuando fue bailarina en Tinelli, ahora que es actriz, etc. Y no tengo ningún tipo de problema con ella. Nunca lo tuve porque directamente no la conozco. Y además, sin conocerla, es de las personas del ambiente artístico, del ambiente de todo esto, de los medios en Uruguay, que me cae simpática. Por lo tanto, no es una cuestión personal. De hecho, cuando yo pongo ese tuit, ni siquiera la menciono, porque creo que la discusión no es con Eunice Castro. Es una discusión conceptual. Conceptual sobre lo que es el feminismo. Conceptual sobre dónde nos tenemos que ubicar las mujeres para decirnos feministas. Lo que dijo Eunice en tu programa, que lo estoy viendo recién, sobre que ella lucha por la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, eso es ser feminista. Esa es la definición del feminismo. Si Eunice no se dice feminista, allá ella tiene toda la libertad para poder no decirse feminista. Pero lo que está haciendo es feminismo. Está siendo una feminista luchando por la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y varones. Eso me parece que es importante aclararlo. Una cosa que a mí, que fue cuando lo leí, lo que dije, bueno, en realidad tenemos que también poder hablar públicamente de estas cosas. Las feministas no nos peleamos con los hombres. Las feministas queremos igualdad de derechos y oportunidades. Y vamos a enfrentar, no a pelearnos, con quien quiera estar en medio de que nosotros podamos acceder a esos derechos. Sean mujeres, sean hombres, sea quien sea. La cuestión del feminismo tiene que ver con ese concepto, de que mujeres, varones o el género que sea, porque hoy en día reconocemos en las personas otros géneros, no binarios, fluidos, etc., que todas las personas tengamos las mismas oportunidades de llegar a las mismas cosas. Entonces me parece que el tema conceptual está ahí. La cuestión de la discusión o no, polémica o no con Eunice Castro, yo la quisiera dejar acá. Aproveché la oportunidad de ver algo publicado en prensa sobre este asunto, porque creo que hay muchas mujeres de mi generación, yo soy de la misma generación que Eunice, debemos tener un par de años de diferencia, así es que los tenemos, más grandes y a veces hasta más chicas, aunque no tanto, caen en esa confusión. Y también hay otra cuestión, y es que las mujeres nos vemos obligadas, inclusive las que reivindicamos públicamente ser feministas, a aclarar qué tipo de feministas somos. Y eso es un disparate. Ahí es lo que, para, pero ahí veo algo que me gustaría preguntártelo, porque muchas veces uno, me ha pasado notas que he hecho, como la de Eunice, que se busca determinados argumentos, como los que manejó Eunice, como para despegarse de un sector al cual no quieren pertenecer. ¿De cuál hablo? Porque acá no voy a insinuar, voy a ser claro. Hablo de aquellas mujeres que sí, que están en contra del hombre. Está ese grupo, pero está... Existen diversidad de grupos de mujeres y de mujeres individuales que tienen su forma... ¿Pero no te parece que hay mujeres que a veces quieren desprenderse de eso, por eso utilizan algún argumento? Entiendo que hay mujeres que quieren desprenderse de eso, y utilizan y se justifican o justifican donde se colocan. Pero yo creo que ese es un problema que tenemos, y es un problema y es algo que se nos exige a las mujeres. No es algo que se exige en general, y menos a los varones. Yo siempre pongo un ejemplo, y creo que Violeta se está viendo, aunque me dijo que no me quería ver, porque le doy un poco de vergüenza, de cringe. Pasa, pero con los hijos pasa siempre lo mismo. Pero siempre me critica porque dice, uy, no ponga siempre el mismo ejemplo, pero es muy gráfico. A ver. Yo soy hincha de Peñarol. Bien. Yo no ando tirando garrafas de la Amsterdam para abajo. Perfecto. Cuando a mí me preguntan si soy hincha de Peñarol, digo sí. Y no tengo que justificar que no ando tirando garrafas para abajo de la Amsterdam. Si yo a vos, Luis, te pregunto, vos sos hincha de Peñarol, vos me decís sí. Sí, sí. Está, perfecto. ¿Me tenés que justificar que no tirás garrafas? No, no, no. Está, perfecto. Yo me preguntás si soy feminista y te digo sí. Y la gente se va a quedar esperando que yo diga, ah, pero yo no soy de las que tiran bombas en la iglesia. No, yo soy feminista, punto. ¿Cómo yo lo llevo? Eso es otro problema y es otra discusión. Lo que tiene que empezar a pasar es que no tengamos que dar explicaciones. Las mujeres por sentirnos feministas y por luchar por la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y varones. Ese es el punto. Perfecto. Quedó clarísimo. Decíle a Violeta que te deje seguir poniendo el ejemplo porque es clarísimo, está buenísimo. Lo dicen mucho de eso. Me gustaría, siguiendo con el ejemplo, consultarte un poco porque si bien manejás que las feministas no son las que están en contra de los hombres, no podemos negar que hay un subsector. No, yo no dije que las feministas no son las que están en contra de nada. Yo no generalizo a las feministas y no le digo a ninguna mujer cómo debe ejercer su lucha y su feminismo. Perfecto. Hay feministas que creen que decir muerte al macho, que creen que tirar una bomba en una iglesia, es la forma de su lucha y es un problema de esas mujeres y por esas mujeres yo no voy a responder porque no es la lucha que yo encaro. Pero ¿sabés qué? No voy a salir a pegarles tampoco porque yo no sé cuáles son las razones a las que llevaron a esas personas a tener ese tipo de comportamiento. Por lo tanto, poner a las feministas, a todas en la misma bolsa, está mal porque somos todas las mujeres diversas y diferentes y me parece que agarrar y tener que salir a justificar o a decir, ah, qué horrible el feminismo porque hay tres violentas, está mal. No es así. Hoy se mueren mujeres todos los días porque los hombres las matan. Y después, no vos, pero en general te vienen a decir, ah, las violentas que se ponen carteles y muestran los pechos en las manifestaciones. Bueno, y no estamos diciendo nada de que decimos, son todos los hombres iguales. No, no son todos los hombres iguales. No matan todos los hombres mujeres todo el día. Y sin embargo, no tienen que andar diciendo, ah, pero hay un grupito. Es absolutamente diferente. Exactamente, pero por la variedad y por la existencia de diferentes personas que reaccionan de diferentes maneras, en el fútbol se combate la violencia. ¿Hay algún tipo de forma de hablar con este sector, de por lo menos moderar el tema de la violencia? Porque tampoco le juega a favor al feminismo que hayan feministas que se definan en contra de los hombres. ¿Me explico? Este sector me parece que es otra cosa que no comparto, dar esa definición sobre algunos grupos o algunas mujeres que deciden que su camino de lucha es ese. Me parece que... ¿No las definirías como feministas? ¿Por ser violentas o por tomar ese camino? Yo no tengo ni quiero tener en ningún momento un feministómetro. Yo no voy a decirle a una mujer que es feminista que se tienen que decir y asumir feminista o que no lo es. Cada mujer tiene la libertad de asumirse y definirse como lo considere mejor. Si determinadas mujeres se consideran feministas y dan la lucha desde determinado lugar, bueno, está bien, son libres para hacerlo. Y si cometen actos donde violan la normativa, tendrán que ser juzgadas por esos actos que violan la normativa, como por ejemplo la destrucción de la propiedad pública, si es que pintan un muro que no se podía pintar. Y tendrán que ser juzgadas por la ley de faltas, pero no por una cuestión de ser feminista o no. Es porque de repente cometieron un acto que no tenía nada que ver. No siempre en las manifestaciones feministas se cometen ese tipo de cosas. O sea, vuelvo al ejemplo de Peñarol y te digo, Carlos Gutiérrez, bueno, ¿qué? También tenemos que estar diciendo, no, yo no tiré piedra a Carlos Gutiérrez. Bueno, las feministas sí tenemos que decir y juzgar, etcétera, etcétera, etcétera. Es ese el concepto que quiero transmitir. Las feministas siempre estamos cuestionadas. Las mujeres siempre estamos cuestionadas. Y siempre estamos teniendo que manifestar y decir que estamos en contra de, que no compartimos tal cosa. Vos decís que a veces, por ejemplo, se utilizan. Algunas personas de repente pueden utilizar, como dijiste, el sector o grupo de mujeres que de alguna manera hacen cosas que no deben, digo, pero los detractores del feminismo a veces utilizan ese sector, ese grupo como para hablar mal del feminismo. Por supuesto, los detractores del feminismo, los medios de comunicación, porque cuando nosotros vemos el informativo en general no se pone lo que sucede en el 95% del porcentaje de las mujeres que están marchando. Se pone lo que hay algunos grupos o algunos pedacitos o algunas manifestaciones que de repente se salieron de la norma. Entonces, somos todos responsables. Pará, Eleonora. Somos todos responsables. A ver, todos vimos y vimos hace un par de años o más, creo, no me acuerdo, de que las propias mujeres de alguna manera expulsaban a móvil de subrayado, por ejemplo. Mirá, Luis Alberto, yo no puedo responder por lo que hicieron otras mujeres. Está bien, pero vos estás hablando... Esas cosas pasan y nadie va a negar que esas cosas pasan. Pero vos recién hablaste de lo que ves. Yo también te estoy hablando de lo que vi. Y lo que yo te digo es que yo no niego que pasen esas cosas, que haya exabruptos. No niego absolutamente nada de eso. Lo que digo es que por ser mujer y feminista no tengo que responder por esas cosas. Está perfecto. Eso es clarísimo. Pero en el caso de las hinchadas también se cubre cuando pasa algo y se sienten como agredidos, ¿no? El caso de las hinchadas también. Creo que ya lo expliqué lo suficientemente bien. Eleonora, ¿te pasó a vos vivir sentirte oprimida por el machismo? Sobre todo quizás en el deporte que vos realizás o en los medios. ¿Lo has vivido en carne propia esto de la desigualdad y cómo? Bueno, yo creo que todas las mujeres alguna vez en nuestra vida hemos tenido episodios donde hemos sentido que no fuimos tratadas de la misma manera que un compañero varón, ya sea en algún trabajo, ya sea en el colegio, ya sea mismo en el deporte. Yo por suerte no puedo contar hoy experiencias demasiado traumáticas. Realmente no recuerdo haber vivido experiencias demasiado traumáticas. Sí, esos micromachismos cotidianos, como por ejemplo, que cada vez que vos hables de alguna cosa un varón te quiere explicar o vos estás tratando de arreglar un enchufe y viene un varón y te lo va a decir, no, mirá, se arregla así. Ese tipo de cosas que son cotidianas, sí, me ha pasado como nos pasan a todas las mujeres. En el deporte también pasan cosas. Yo, por suerte, hago un deporte donde hay una división de género bastante paritaria. Somos casi la misma cantidad de mujeres que varones cuando no hay más mujeres a veces practicándolo. Entonces, capaz que en el deporte tal vez no lo he sentido tanto, pero sí esa cuestión de cuando estás en un grupo en el comedor del trabajo y están hablando de fútbol y vos empezás a opinar y no te dan bola, siguen hablando entre ellos. O sea, ese tipo de cosas que no han sido violentas en mi caso y que no han sido de repente determinantes. Pero sí es lo habitual y lo que sucede y lo que nos pasa a todas las mujeres en general en todos los ámbitos. Y es que estaría bueno que deje de pasar. Y veo que en las generaciones más chicas pasa cada vez menos. Yo tengo contacto justamente con gente más chica en el trabajo, con mis hijos, con los amigos y amigas de mis hijas. Y creo que eso está pasando un poco. Eso que nos pasa a nosotras de repente, bueno, vos sos más chica, pero eso que nos pasa a las mujeres de 40 y pico me parece que a los más chicos está cambiando y por suerte está cambiando. Estamos en un mundo que es un poco más consciente. O sea, que pusiste un ejemplo que me tocó recién. Pero no, bien. Porque hay veces que quizás algunos hombres no sepan a esta altura manejar determinadas situaciones. Es verdad. ¿Verdad? Pasa el día de la mujer, pasa el querer abrirle una puerta, querer ser caballero y abrirle una puerta a la mujer. Y hay mujeres que no lo quieren. Yo creo que sí. Y pasa también ese ejemplo que pusiste del enchufe. Te digo porque me ha pasado. No es, la mayoría de las veces, por lo menos voy a hablar por mí. Digo, a mí me pasó una vez cocinando. Entonces no es por el hecho de decir, dejame a mí que yo sé. Es por el hecho de ayudar o colaborar. Es como aquel dicho que dice, ¿te ayudo a lavar los platos? No, no me ayudes. No, lavalos. Lavalos conmigo. No, o lavalos tú. Porque si no queda implícito de que la que tiene que lavar los platos soy yo. Bueno. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo en que, no, no, no te ayudo. Lo lavo yo o lo lavamos juntos. Mirá, vos dijiste algo recién y yo quiero acotar una cosa. No solamente estos comportamientos o este tipo de cosas les pasan a los varones. Nos pasan a las mujeres también. Las mujeres también nos hemos educado y nos hemos criado en ambientes donde prevalece en general la opinión del varón. Donde el varón siempre está un paso adelante. Y hemos tenido que, inclusive las que somos feministas o nos consideramos feministas hace rato, de construirnos y empezarnos a construir de nuevo en esta cuestión vinculada a la igualdad de género. Hay cosas que nosotras y palabras que nosotras usábamos hace 10 años o hace 15 que ahora sabemos que no está bueno utilizarlas. Hay lugares por donde dar la pelea que sabemos que no está bueno ir. Pero eso es ensayo y error. Y nos pasa, no solamente a los varones, nos pasa a las mujeres también. Las mujeres estamos en un continuo aprendizaje por donde dar esta pelea. Porque no queremos, en general el feminismo no quiere pelea. El feminismo quiere derechos. Entonces, y ese camino de por donde conquistar los derechos, para nosotras las que nos asumimos feministas, también es un desafío saber por donde transitarlo de la mejor manera. Porque en el mundo vamos a tener que convivir todos. Y vamos a tener que convivir también con estas personas que a partir de lo que escribí en Twitter, me han dicho cualquier cosa con una violencia y no fueron solo varones. Fueron varones y fueron mujeres. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a convivir con esto y empezar a dar las explicaciones. ¿Hay que convivir con esas personas? Y sí, tenemos un solo lugar donde estar y tenemos que compartirlo. Pero a ver, vos nombraste la comunidad tuitera. Bueno, está bien, podés agarrar y bloquear y ese tipo de cosas, pero bueno, en la vida cotidiana vos vas al almacén y te vas a cruzar con alguien que no piensa igual que vos. Está bien, pero esa misma persona que te escribió eso en Twitter, te la cruzaste en el almacén y seguro te va a salir bárbaro. Porque el tuit da como esa cosa. No, bueno, está bien. Otra discusión es esa cosa de las redes sociales que exacerba posiciones y que de repente, inclusive el segundo tuit que yo puse y que quedó en la nota, yo no sé si lo mencionaron ahí, donde esto de no decirse públicamente feminista, de no poder asumirte públicamente feminista, en muchos casos también tenía que ver con un patriarcado opresor. Yo en general no uso esas palabras porque me parece que a veces asustan un poco a la gente. Bueno, digo esas palabras y entonces alejo gente de repente que me podía estar escuchando. Pero es lo que vos decís de las redes sociales. A veces tenés que resumirlo y dar como un golpe de efecto. Bueno, es esto lo que quiero decir. Y cuando dije, voy a ir a algo contigo a hablar sobre un tuit, si yo me lo pones en esos términos te digo, no, no voy a hablar a algo contigo ni a ningún lado a hablar sobre un tuit. Pero si a partir de eso que se dio podemos dar estas explicaciones y podemos decir dónde estamos paradas, me parece que es un lugar donde tenemos que llegar y donde realmente tenemos que trascender de los lugares donde ya sabemos que estamos y que se nos entiende para decir, bueno, llegar a más gente y me parece que desde acá también estamos llegando a más personas. Obvio. Leonora, cuando yo empecé en los medios, vos estabas y siempre tuviste esta personalidad fuerte, ¿no? Y de hecho te he visto poner, sobre todo predicando con el ejemplo, pero poner puntos sobre las ideas, a todo el conglomerado, hombres, mujeres, autoridades, compañeros, etcétera, con una personalidad fuerte y la mantenés. La pregunta es si esto te ha trancado en algún lado o por el contrario, te ha cerrado puertas o por el contrario, te ha abierto puertas. No sé a qué le llamás abrir o cerrar puertas, pero, o sea, en qué ámbito te referís. Medios, medios. Y bueno, no lo sé, no tengo muy claro, no, no, estoy fuera de los medios hace bastante tiempo, este, cuando yo decidí renunciar al programa que trabajaba fue por decisión propia, siempre estuvo todo muy bien, pero bueno, yo tengo otra carrera, tengo otro desarrollo profesional y que bueno, en su momento lo prioricé por sobreestar en los medios, también era una complicación de horarios y qué sé yo, entonces, bueno, no estoy activamente en los medios de comunicación, entonces no sé si esto de a veces poner puntos o no ponerlos, me cierra o me abre puertas porque no las he ido a golpear, por lo menos en los últimos años no las he ido a golpear. Podría hacer unas pruebas y ver si me abro o me cierro las puertas. Pero sí lo que me ha pasado, y esto tiene un poco que ver también con lo que decía Luis Alberto recién, es que yo cada vez tuiteo menos, cada vez me siento más incómoda. Y cuando tuiteo, tuiteo cosas de Peñarol, cosas de la Fórmula 1. ¿De rugby? Sí, bueno, durante la pandemia, como está el rugby, estaba sumedido, no podía ir a la cancha, entonces tampoco tuiteaba tanto, pero me he ido a cosas donde realmente no tenga que exponer mi opinión porque cuando lo hago, como esta vez, pasa todo lo que pasó. Lo positivo que rescato es estar acá conversando esto con ustedes, pero en general lo que pasa es esa cuestión de la agresión y empezar a llamarte de una manera o de otra o a pensar, no, porque vos estás defendiendo. No, dije simplemente lo que puse ahí y no le busquen más vuelta. Entonces, ¿sabés qué? Fórmula 1, Peñarol, algún otro partido. Te veo muy fanática, son muy fanáticas de la Fórmula 1. Igual los deportes se prestan para pelear en redes también. Bueno, pero es distinto. Pero la Fórmula 1 no tanto. No, no, la Fórmula 1 no tanto. Fanática, yo la teleo siempre. Yo a veces mucha información de la Fórmula 1 la sé por Eleonora. El año pasado comentaba las carreras, por decir algo, el programa de radio que había el año pasado, yo comentaba los lunes después de las carreras, hacía una especie de columna, porque realmente es algo que me gusta mucho, que me apasiona y que por ahora es sano. Me evita esta discusión. Por ahora. Eleonora, la verdad que es un placer que cada vez que venís a charlar con vos, nos quedaron muchas cosas para hablar. Por ejemplo, me gustó hablar mucho del lenguaje inclusivo, que está generando tanta polémica. Un día del lenguaje inclusivo, bueno, otra vez vengo y hablamos del lenguaje inclusivo. Tanta polémica, ese proyecto de ley y todas esas cosas. ¿Sos de usar el lenguaje inclusivo? A veces no, no te parece. Depende, depende del ámbito. Yo creo que hay formas de expresarse que no son sexistas y que no pasan por poner una X o una arroba, aunque las personas que quieran poner una X o una arroba, me parece que está muy bien que lo hagan, es la forma de expresarse. En general, digo amigas y amigos, por ejemplo, cuando sé que estoy en ambientes donde amigos no incluye a todas. O a veces digo amigas y hay varones porque sé que las personas que están también se sienten incluidas. No es algo que tengo como una regla. En general no uso el arroba ni uso la X, pero me parece que a veces en vez de decir los niños podemos decir la niñez. Y ese tipo de tips que tenemos y que de repente los que escribimos, por nuestro trabajo, qué sé yo, capaz que los tenemos más incorporados porque es una tarea diaria, es decir, bueno, ¿cómo incluyo a todos? Pero por otro lado, ¿cómo no ofendo a los que no se sienten incluidos? No vas por el lado de, veo que no vas por el lado de niñez, por ejemplo. ¿Qué? Niñez. No. En general no lo uso, pero si estoy en un ámbito donde lo tengo que usar, no me molesta que nadie me dice. El ejemplo que pusiste es perfecto, digamos, niñez. Bueno, pero si yo llego, pero también hay una cosa que a veces en grupos de WhatsApp o cuando llego a algún lugar o cuando a veces me voy de la oficina, digo, hasta mañana compañeres. Y lo digo bien, no lo digo como una burla de nada, lo uso en ámbitos donde es bienvenido. Porque me parece que lo importante es eso, que la gente se sienta confortable. Muy bien. Y que también otros que no se sentían confortables en algún momento empiecen a sentirse confortables. Creo que hay formas de expresarse que donde todos y todas están incluidos y no es necesario violentar los sentimientos de nadie. Bien. Ya aprovechemos que nos está mirando. ¿Violeta va a hacer esgrima? ¿Fórmula 1? ¿Periodista, arquitecta? ¿Qué va a hacer? Bueno, no sabemos qué va a hacer. No lo decidió todavía. No, no sabemos qué hacer. Está siendo quinto científico ahora. Le gusta mucho el tema de las ciencias. Es esgrimista. De hecho, está clasificada para los Juegos de Sur de la Juventud. ¡Opa! Que son el próximo mes, en mayo, en Rosario. Y bueno, es un adolescente como tantas. Hace lo que le gusta y vive en un mundo que aparentemente es más libre del que vivíamos nosotros a su edad. Y Gustavo va a estar muy orgulloso de Violeta y de vos. Estés donde estés, querido Gustavo. Señores, un placer hablar con Eleonora. Eleonora. La verdad, un aplauso grande para Eleonora. Gracias a vos. Gracias.